Tu canal, Kutimuni a mi pueblo, presenta el Chacu en Galeras Pampa, Lucanas. El Chacu es una festividad ancestral que se realiza anualmente. Es para proteger a las vicuñas y sobre todo para trasquilarlas, quiere decir quitarle la fibra. Estas vicuñas están a cargo de la comunidad de Lucanas. Marta y yo estamos haciendo la pagapa al pie del apu y la cata, que es el dios que protege a toda la pampa, Galeras. Lo protege en todo sentido, a sus vicuñas, a las personas, a los animales, a los vegetales, etc. La coca está en esa piedra y encima le estoy poniendo el cigarro. Amigos y amigas, muy buenos días. Estoy con Henry Martínez Maduño. Estamos en este momento en el correo de captura. Todos los señores que están presentes han participado en el arreo. Estas vicuñas están en un promedio de 4, 5, 6 años. Todas ellas pertenecen a un grupo de familiares. Una vez que se realice ya la introducción de los animales al embudo, van a ser seleccionadas. Las que tienen mejor fibra se van a quedar y las que no tienen mejor fibra van soltadas. Con el afán de que no se maltraten ni se deterioren entre ellas mismas. Esa es la realización del chaco. Todos los años, el 24 de este mes, se realiza la gran ceremonia del chaco, que viene a ser la captura y esquila de la vicuña. Una pregunta, Henry. ¿Cómo yo distingo una vicuña de una alpaca, de una llama? Tenemos 4 auquénidos constituidos acá en el Perú. Que es la vicuña, la alpaca, la llama y el guanaco. Las vicuñas tienen este aspecto de una esvertez tremenda y el color de su fibra es de un rojo canela. La fibra del vellón lo tienen en la parte del lomo. Y la parte donde ya caen las partes blancas son los chamices, que se llaman los chamices. Son los que se ponen un poco más despiertos, o sea, un poco más que conservan a su harem de hembritas. Los que se mueven más son los machos. Y las vicuñitas, las otras, prácticamente son sus seguidores, que están al contorno del macho. Generalmente es un solo macho para diferentes hembras vicuñas. Inclusive vemos ahí unas crías que... Ya, esa bebé es de este año. Este año nació en el mes de febrero. En febrero, febrero y marzo no hace eso. La época, estas por ejemplo son de enero, febrero. Estas chiquitas. Estas chiquitas. Y el día de hoy está haciéndose esa ceremonia por el Día del Campesino. Estamos acompañando a la comunidad campesina de Lucanas en esta tradición muy hermosa que es el Chaco. Jefe de la reserva de la comunidad campesina de Lucanas. Seguido las palabras del alcalde. Por favor. Mira, la verdad que yo vengo como representante de la agencia agraria. Vengo a ver este Chaco. Nuestra policía nacional lo invitamos a evaluar a la zarra que tienen los animales. Por lo que están malitos. Por lo que están malitos. Es un contagio de febrero. Por acá. Vamos a seguir con el mal. Nosotros hemos dejado más de 12 mil vicuñas acá. El gobierno regional Ayacucho y Arquíparin trabajan. Exacto. Pero ahora no tenemos ni siquiera 2 mil vicuñas. Todos han muerto con zarra. Pero, ¿y no hay un programa para poder...? Indudablemente nunca se estiló ningún programa. Se va a curar de la zarra, pero como no hay programa, no continúa. No, no, no. Se están curando ahora para la zarra. Para la zarra, ¿no, maestro? Sí, esto es una pomada. Un antifaster. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me hable, eso tiene. Sí, esto tiene. Retire, repite, repite. Ja, 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 ja. Está despistada, no sabe a dónde ir, su manada está en el corral. Julio Poma Buleje, docente de la institución educativa secundaria, patrón Apóstol Santiago del Distrito Lucanas. Nosotros somos encargados de todo ese proceso de la insignificación del Inca en Pampagaleras, como también en Lucanas, en la zona de Pulapuco. Tenemos la presencia del Inca con todos sus équitos. Nos comenta la historia que el desplazamiento del Inca era acompañado con su ejército y miles de hombres. Detrás de la pareja real están ingresando las uñostas, los chasquis y el ejército, que le acompaña a los incas desde el Cusco, pasan por aquí, por Lucanas, y llegan hasta la costa. Todo esto viene por el Jatún Vicuña. Desde los tiempos ancestrales, la vicuña ha sido muy codiciada por su fibra. En Quechua se dice Millua. Millua es lana. Por eso mucha gente le decimos lana a la fibra. ¿Quiénes se vestían con esta lana, con esta fibra? Solamente la clase real, solamente el Inca y su familia. Aquí en Pampagaleras, Lucanas, Ayacucho, se celebra el Chaco, 24 de junio, pero también el Inti Rain, porque el Inca va a llegar un momento que él va a ofrecer la lana al dios Sol. Tenemos la presencia del Inca, asimismo los chasquis ya se encuentran en el escenario. Hay cantidad de estudiantes, un promedio de 100 estudiantes, y también en cada equipo los profesores también están asumiendo esa responsabilidad. Inca Poderoso, Hijo de Dios, Inca Poderoso, Hijo de Dios, Inca Poderoso, Hijo de Dios, Tierra Diosa Madre, sacerdote Inca ha agradecido y ha bendecido a todos los dioses que están en la tierra. El cosmos estaba dividido en tres partes, el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Apu y la cata. Dios protector de las pampas de Galeras. Dios de los nevados. Está agradeciendo y bendiciendo a los dioses del cielo. Samantha que está cerrando, donde están todos los objetos de agradecimiento y bendiciones, se llama Apachita. Padre Dios. Dios Hijo del Sol. Madre Tierra. Estuario, la danza es del ombligo del mundo. Cusco. Ad einer, a partir del Ich Episode, a la nariz. Pueden ahalti, Impression, a la pertinente Junta. Pueden bow edar. Madre Tierra. Fuerza Stuff. Tampas alegría. Están llevando una vicuñita delante del inca para ser esquilada, quitarle la lana. Y esta lana, fibra, sea bendecida por el inca, también la vicuñita, la crianza, hasta el próximo año. Pampagaleras era uno de los lugares de mayor población de la vicuña, pero se está extinguiendo, está desapareciendo por la zarma. Estos hermosos animales de dos pezuñas son sumamente tímidas, es por eso que tratan de escapar, de huir. Y los que cogen tienen que ser expertos para que de esa manera la vicuña no salga dañada. Miren esos hermosos ojos, grandes, expresivos. El hermoso animal. Después de trasquilarlo, ahora lo están bajando para dejarlo libre. Al verle pelada a la vicuñita, la manada se inquieta. Le ponen el gorrito para que no vean lo que está sucediendo. Y ahora viene la máquina. Quedó tonto. Limpian la fibra de palitos, de todo, para que eso sea más exceso. Ahí están embolsando las lanas que ya están cortadas. Más o menos cuánto pesa de cada vicuña. Doscientos nada más. Doscientos gramitos, ¿no? Nada más. Estoy dentro del corral de las vicuñas. ¡Qué emocionante! Se pasó por encima del señor. La vicuña está en nuestro escudo nacional, representando al reino animal. Se hace un círculo de hombres para que las vicuñitas no puedan salir. Ellas son tan tímidas que buscan cualquier rincuente. Unos encontraron un huequito y se salieron. Ya pasó ya. Ya pasaron. Miren, ahí está un grupo que ya separaron. Y falta este grupo de acá. Esto también van a repartir como en dos o tres grupos para seguir quitándole la lanita. ¡Listo! ¡Ay, qué lindos! ¡Por Dios! Estoy pero pegadita ellas. ¡Ay! ¡Dios! Ya cogieron. Ya cogieron. Esto es para que trasquilen. Miren, así se lleva. El secreto está en agarrarle el cuello y las patitas de atrás. Y siempre entre dos. Las mallas que ha servido de separación. Ya la están ya sacando para liberar a los animales, a las vicuñitas, y de esta manera se vayan a comer. El mismísimo Inca bendiciendo la fibra de la vicuña. ¡Ay, tayay! Yo, hijo de Dios. Les digo, comunidad de Lucana. Esta lana es para ustedes. Esta lana es para todos nosotros. Así también hay. Tres cosas que decir. Tres cosas que decir. No se olvide. Amatua. No robarás. Amalulia. No mentirás. Amagellia. No seas flor. Que viva la comunidad de Lucana. Nuestra crianza. Cuidemos. Para que aumente. Nos encontraremos al año como hoy. Después de dar sus bendiciones, el Inca ya se estaba bajando de la palestra para retirarse. A 4.100 metros sobre el nivel del mundo. Miren esa imponencia. Miren. Miren. Eso es dar. Eso era lo que es nuestro primer. La procedencia de nuestros ancestros. Miren. Disculpe. Disculpe usted, maestro. Hemos venido desde Nazca. Desde las líneas sagradas. Aquí a tu territorio. 4.100 metros. Hemos venido 5 y solo quedamos 2 sobrevivientes. De esta manera, venimos cumpliendo el 27 Festival Internacional de la Vicuña y 28 Muchajo Nacional. ¿Cómo así llegó usted aquí a Pampa Galeras? Yo vengo paseando por Perú, que me ha gustado mucho. Y bueno, o sea, venía de Cusco. Y cuando paso por aquí, me entero en el museo de que hay esta fiesta hoy. Eso me ocurrió ayer. Me quedé para ver esta fiesta que me encantó. Los felicito porque mantienen la historia. O sea, estuvo muy bueno. La verdad que sí. Todo me gustó Perú. Todo. Amigas y amigos, suscríbanse, apóyenme suscribiéndose y regálenme un like.